bienvenidos a mi canal educativo vamos a hablar de una técnica desarrollé yo para el tratamiento de quistes sebáceos de todo tipo de tamaño acá vemos una paciente con quiste sebáceo había sido operada residivo y esto es lo que yo hago vamos a sacar el quiste que lo habían operado en otro lado a través de esta la finalización el paciente había sido operado en otro centro el residuo lo habían sacado a través de una cicatriz muy grande, bueno no tan grande pero sacamos todo el contenido enorme, drenamos y está la cápsula así que está curada. ¿Fue muy duro? No, estuvo perfecto. ¡Suscríbete al canal!